Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a dar mi opinión del partido de Boca contra Vélez por la quinta fecha de la Copa de la Liga. El entrenador Diego Martínez fue recuperando jugadores en esta semana y media que pasó desde el partido contra Platense y paró un once en el que Dilolo reemplazó a Rojo en la defensa que se asuentó por su expulsión el partido pasado. Sarachi suplió la baja de advíncula en el lateral por derecha que estuvo en la selección de Perú y Cavani que no había jugado contra el equipo calamar por un golpe en el tobillo acompañó a Merentier en el ataque y jugó de titular por Lucas Hanson. En el primer tiempo, Boca arrancó los primeros cinco minutos con más intensidad y pisándole al rival en un par de ocasiones. Pero con el paso de los minutos, Vélez se fue acomodando y mejoró ganándole la mitad de cancha al rival. Aunque tenía un poco más la posesión, no conseguía inquietar a los defensores rivales. Donde sí consiguió incomodar fue en la presión en la salida del fondo a de Boca, ya que le tapaban los posibles receptores en la mitad de cancha y obligaban a que los defensores o volantes jueguen mucho en largo buscándolo a Sarachi que subía por la derecha y a Lautaro Blanco que subía por el otro lado y era por donde conseguía atacar el equipo de Diego Martínez. Y también, las veces que lanzaban un pelotazo a los hombres del fondo, la pelota le caía a algún jugador del Fortín recuperándola con mayor velocidad, además de aprovechar los huecos que quedaban en el medio campo de Boca cada vez que atacaban y en la contra quedaban muy mal parados con Paul Fernández siendo el único que defendía o se quedaba más atrás de los del medio. Los defensores en Aces por donde más los atacaron y complicaron fue por el costado derecho de su defensa que cubría a Marcelo Sarachi, que le tocó marcar a Thiago Fernández y muchas veces lo pasó o dejó mal parado teniendo que salir a cortar Dilolo el ataque. En los volantes, el ya mencionado Paul Fernández era el que se quedaba más atrás y cortó algunos ataques de Vélez por la izquierda a la espalda de Sarachi y también por el centro del ataque. Tanto Medina como X Fernández estuvieron muy incómodos, recibiendo de espaldas con un rival encima que casi siempre los presionaba, mientras que Zenón salvo algunas sociedades con Blanco a la izquierda, estuvo bastante apagado. Y a los dos delanteros le llegaron muy pocas pelotas y participaron muy poco del juego del equipo. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el primer tiempo por el lado del local fueron un zurdazo de Zenón a los 50 segundos de partido y otro de Sarachi a los 35 minutos que se fueron por arriba. Y también un cabezazo de Cavani tras un centro de Blanco desde la izquierda que sacó Valentín Gómez en la línea. Mientras que por el lado del visitante, lo más destacado fue un cabezazo de Pizzini después de una jugada preparada en un tiro libre que pasó cerca del palo. El inicio del segundo tiempo no cambió mucho con respecto al primero hasta que llegó el primer y único gol del partido. Ya con el gol de Cavani a los 15 minutos del complemento, Vélez como podía intentó ir más al ataque encerrándolo a Boca en su propio campo, que es algo que se le hizo habitual de local en varios partidos de este semestre. Pese a que el equipo de la Rivera se quedó sin Cavani por una expulsión cerca del final del partido, no cambia que es otro partido más en el que se abre el marcador con goles en el complemento y se le cede la pelota al rival para terminar aguantando el resultado y apostando a salir de contraataque con Zenón como conductor como ocurrió contra Vélez. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el segundo tiempo por parte del local fueron el ya mencionado gol de Cavani, que arrancó con Merentiel bajándole la pelota al borde del área medina y este último asistió al propio Cavani que cabeció por arriba del arquero e hizo el único gol del partido. Y un centro cerrado de Blanco desde la izquierda que pegó en el palo del arco de Garzón. Mientras que por el lado del visitante, lo más destacado fue un zurdazo de Brian Romero tras un pase de Thiago Fernández a la espalda de la defensa que atajó al arquero y otra jugada en la que desborda al propio Fernández por derecha, asista a Piscini en el punto de penal pero Blanco le termina cortando el remate. Yendo más jugador a jugador, el arquero fue Sergio Romero, que pese a que Vélez por momentos fue mejor que Boca, tuvo un partido donde no se lo exigió y casi no se le pateó el arco hasta el segundo tiempo con la ya mencionada atajada a Brian Romero. De lateral por izquierda estuvo Lautaro Blanco, que en ataque pasó esporádicas veces a diferencia de otros partidos, además de que casi le da el 1-0 a Cavani en los primeros 45 minutos y terminó siendo el mejor del ataque de Boca en el partido. La pareja de centrales fueron Cristian Lema y Lautaro Di Lolo. Los dos en un par de veces perdieron en velocidad con los delanteros del Fortín, además de que en algunas jugadas salían sin éxito a cortar lejos los ataques rivales y dejaban la defensa desarmada. Pero también los dos cortaron varios ataques de Vélez y especialmente Di Lolo ganó muchos duelos aéreos y sacó un montón de pelotas con la cabeza en el segundo tiempo con un equipo más metido atrás. De lateral por derecha estuvo Marcelo Saracci, que en ataque cumplió aunque no fue determinante y en defensa perdió muchas veces contra Thiago Fernández en el primer tiempo y terminó saliendo reemplazado por Figal. De cinco estuvo Paul Fernández, que hizo un decente partido en la recuperación y haciéndole los relevos a sus compañeros, pero también se lo notó un poco nervioso y cometió muchas faltas en el transcurso del partido librándose de la amarilla en varias de esas. Un poco más adelante estuvo X Fernández, que estuvo muy errático con los pases y también con la presión de Vélez hizo que no tenga un buen partido, además de que no fue muy influyente en mitad de cancha para adelante como en partidos anteriores donde estuvo más suelto y preciso. De volante por izquierda estuvo Kevin Zenón, que para mí tuvo uno de sus peores partidos con la camiseta de Boca, estando muy recostado a la izquierda y entrando muy poco en juego estando muy apagado salvo ciertos chispazos en el primer tiempo. De volante por derecha estuvo Christian Medina, que estuvo muy impreciso en casi todos los 90 minutos que jugó, pero que terminó maquillando su partido con la asistencia a Cavani y haciéndose cargo de la pelota en los minutos finales cuando se tenía que aguantar el resultado. De doble 9 estuvieron Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Pese a su gol, el ex del PSG no tuvo un buen partido, participando y aportándole muy poco al equipo. Mientras que por el lado de Merentiel, tampoco hay mucho para destacar, ya que no fue tan determinante como otros partidos y generó muy poco peligro a la defensa rival. De los cambios que hizo Diego Martínez, de los únicos que se le pueden destacar o hablar algo, es de lo mal que entró Figal, regalándole varias pelotas a los rivales en los minutos finales de partido. O el ingreso de Anselmino que terminó llorando y parece que volvió a recaer de su lesión. Para cerrar, quiero volver a recalcar lo que dije del equipo en los segundos tiempos y que es una faceta a mejorar en el futuro. Ya que en varios partidos de local en el semestre que llegan al complemento con un solo gol de diferencia, terminan con un Boca metido atrás, aguantando el resultado por no haber ampliado la diferencia con varias jugadas desaprovechadas previamente. Después, no hay mucho más para destacar o hablar, ya que se ganó con lo justo y sin sobrar nada. Además de que se nota que el equipo ya necesita que llegue el parate por la Copa América para descansar y así también poder recuperar la mejor forma de cara al final de año.